Y con la mascariona, banda Me siento inseguro, cuando mi amor te llevo a la pista Y en la oscuridad, te veo llorar, sé que estás pensando en él No lo soporto más, ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender cuando se está herido Debes saber que no eras para mi, y alejarme de tu vida Ya nunca bailaré otra vez, como baile contigo Y esto es para ti compa, con la banda Pachucos El tiempo no podrá borrar caricias que me hiciste Y el querer gozar, de tu intimidad Y el saber que estás con él No lo soporto más Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender cuando se está herido Debes saber que no eras para mi, y alejarme de tu vida Ya nunca bailaré otra vez, como baile contigo Diferente Y esta noche quiero más Solo un poco, nada más Para llenarme de ti Llenarte con el fuego que yo llevo en mí Pudimos ser felices juntos Y darle fin a este asunto Y ahora quien me hará feliz, solo tú Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender cuando se está herido Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida Ya nunca bailaré otra vez, como baile contigo No es tan fácil comprender cuando se está herido